Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy viernes, día 12 de mayo, ya vamos terminando la semana. Este 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería. Esta efeméride se conmemora año tras año para homenajear a los enfermeros y enfermeras que a nivel mundial realizan esta labor para toda la humanidad, así como para rendir tributo a Florence Nightingale, que nació un 12 de mayo y es considerada la fundadora de la enfermería moderna. En la celebración de esta efeméride anualmente se selecciona un tema central. Para 2023 el lema es el siguiente, nuestras enfermeras, nuestro futuro. Se trata de reflexionar qué queremos para la enfermería en el futuro para abordar los retos de salud que se presentan a nivel global y mejorar la salud en general de las personas. Pasamos ahora a hablarles de la actualidad informativa del municipio de Mogán y es que ya ha comenzado oficialmente la campaña electoral para las próximas elecciones del 28 de mayo. En la noche de ayer, concretamente a las 12 de la noche, se comenzó con la pega de carteles de los diferentes partidos políticos del municipio de Mogán que optan a la alcaldía de las próximas elecciones. Esta campaña electoral comienza en el día de hoy y se prolongará hasta las 12 de la noche del día 26 de mayo. La campaña electoral de los comicios municipales y autonómicos del próximo 28 de mayo comenzó a partir de las 12 de anoche jueves y se prolongará hasta las 12 de la noche del viernes 26 de mayo. 15 días en los que los candidatos y candidatas podrán solicitar el voto y que desembocarán en la denominada jornada de reflexión, el sábado 27, y en las elecciones a la alcaldía de Mogán el domingo 28, donde se elegirán a los 21 concejales que formarán el grupo de gobierno local. Ahora, seis candidaturas deberán repartirse 21 actas de DIL. Mogán ha superado los 20.000 habitantes y pasará de 17 a 21 concejales. Los partidos que se disputan la alcaldía son Juntos por Mogán con Onalia Bueno a la cabeza, El PP con Marcelino Díaz, PSOE con Artemis Artiles, Nueva Canarias bloque canarista con Javier Romero, Unidos por Gran Canaria con Catalina Gregoria Cárdenas y Vox con Carlos Lerma. La plaza Pérez Galdós, la plaza de Pino Seco y la entrada de Arguineguín acogieron al mismo tiempo la pega de carteles de los partidos Juntos por Mogán, PSOE y Nueva Canarias respectivamente. Una intensa jornada nocturna en la que los miembros que conforman las listas de los diferentes partidos y simpatizantes emplearon las diferentes localidades del municipio con propaganda electoralista. Durante los 15 días que dura la campaña, los candidatos y candidatas que concurran a estos comicios dispondrán de espacios gratuitos reservados por los ayuntamientos para la difusión de la propaganda electoral. Cada consistorio ha comunicado ya las diferentes candidaturas, los lugares y espacios reservados. Igualmente, los diferentes partidos, coaliciones, agrupaciones y federaciones disponen de espacios gratuitos en los medios de comunicación de titularidad pública para divulgar sus mensajes electorales. Además de las fechas ya citadas, aquellos que hayan decidido ejercer su derecho a voto deben tener en cuenta que el periodo para que los electores remitan sus votos por correo en España va del 8 al 24 de mayo y que el 18 de mayo es el último día para solicitarlo. El 23 de mayo comienza la prohibición para publicar sondeos electorales. El Ayuntamiento de Bogán ha adjudicado las obras de renovación de las dos canchas de pádel ubicadas en el Complejo David Jiménez Silva de Arguineguín. Estas canchas fueron inauguradas en el año 2005 y ya presentan un estado de deterioro. Además de esta renovación de las canchas, se ha procedido a renovar las luminarias del pabellón de Elías Arguineguín. La Junta de Gobierno local ha aprobado adjudicar la sustitución de las dos canchas de pádel del Complejo Deportivo David Jiménez Silva. De forma paralela, el consistorio ejecutará la renovación de los accesos a estas instalaciones deportivas, destinando a ambas actuaciones algo más de 96.000 euros de fondos municipales. Las canchas de pádel de la localidad marinera se encuentran en estado de deterioro debido a su uso continuado desde su puesta en marcha en 2005. Por ello, el Ayuntamiento procederá próximamente a su sustitución instalando nuevo pavimento, cerramientos metálicos de vidrio y la iluminación. También se renovarán al mismo tiempo los accesos desde la zona de estacionamiento para evitar, en la medida de lo posible, prolongar en el tiempo la suspensión de este servicio. El Servicio de Deportes Municipal comunicará con tiempo a las personas usuarias del inicio de las obras y de los plazos estimados de las mismas, que en total se estiman de cuatro meses a partir de su arranque. El consistorio recuerda que durante esta actuación estarán disponibles las canchas municipales de pádel de Playa de Mogán. Por otro lado, el Ayuntamiento está llevando a cabo la renovación de las luminarias en el pabellón deportivo de Elías Arguineguín, a través del convenio de colaboración que mantiene con el Centro Educativo para el uso de la mencionada instalación. En total, son dos luminarias tipo campana LED de 200 vatios, a las que también se le ha colocado nuevas fijaciones para hacerlas más seguras. El Ayuntamiento de Mogán procederá próximamente a la renovación de las canchas de pádel situadas en el Complejo Deportivo David Jiménez Silva. Esta actuación comprenderá tanto la renovación de las propias canchas como de su entorno. Un total de inversión de algo más de 96.000 euros financiadas con fondos municipales. Desde el servicio de deporte se comunicará con tiempo suficiente a todos los usuarios de estas canchas por el tiempo que puedan quedar sin servicio debido a esta renovación. Continúa la programación de la Semana Cultural de Beneguera y es que esta tarde a las 7 y media se celebra el primer festival infantil de folclore canario en la localidad y además este fin de semana se celebran diferentes actividades. Mañana sábado a las 11 tendrá lugar Hinchables para los más pequeños y a las 8 de la noche se celebrará la misa y la popular procesión de las antorchas. Hoy viernes 12 de mayo se celebra en el barrio de Beneguera la primera edición del Festival Infantil de Folclore Canario que cuenta con la participación del área de folclore de las Escuelas Artísticas de Mogán, la Escuela Manolito Sánchez de Ingenio, la Fundación Proyecto Comunitario de la Aldea y la Escuela de Berseadores de Gran Canaria, Fundación Ocho Sílabas. El evento, impulsado por las Escuelas Artísticas de Mogán, se enmarca en la programación de la Semana Cultural de Beneguera que organiza la Comisión de Fiestas de Beneguera con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán. De este modo, la plaza del barrio se llena de tradición con música, baile y versos canarios siendo protagonistas de la velada Niños y Niñas de varios puntos de la isla. El festival comenzará a las 7 y media de la tarde y el acceso es totalmente libre y gratuito. Esta actividad forma parte de la programación de la Semana Cultural de Beneguera que se viene celebrando durante esta semana y que en la jornada del sábado día 13 contará a las 11 de la mañana con hinchables para los más pequeños y a las 8 con la misa. A continuación tendrá lugar la tradicional y popular procesión de las antorchas en honor a la Virgen de Fátima por las calles del pintoresco enclave moganero. Y con motivo del Día Internacional de la Familia, mañana se celebrará en la Plaza Sarmiento y Coto de Mogán Pueblo una serie de actividades lúdicas gratuitas para los más pequeños que puedan compartir también con su familia. Además, a las 6 de la tarde tendrá lugar el concierto de Superabuela. El Servicio de Infancia y Familia del Ayuntamiento de Mogán con motivo del Día Internacional de la Familia organiza mañana sábado 13 de mayo actividades lúdicas gratuitas en la Plaza Sarmiento y Coto del Casco Histórico. La jornada finalizará con el concierto de Superabuela en el Centro Cultural El Mocán. La celebración del Día Internacional de la Familia en el municipio de Mogán pretende ser una oportunidad para compartir en familia desde el juego, el movimiento y la música. Para ello, desde las 4 hasta las 6 de la tarde en la Plaza Sarmiento y Coto acogerá hinchables y muñecotes de conocidos personajes infantiles. También un divertido fotocall para inmortalizar el momento. A las 6 de la tarde dará comienzo el concierto de Superabuela, un espectáculo de agua y limón producciones que a través de canciones, bailes y sketches con mucho humor desvela que todos tenemos superpoderes y cómo podemos entrenarlos. Tendrá lugar en el Centro Cultural El Mocán junto a la Plaza Sarmiento y Coto. Las personas que deseen asistir deberán reservar entradas gratuitas en www.agendamogan.es. Para facilitar la asistencia, el consistorio pone a disposición servicio de transporte gratuito con salida en Arguineguín y paradas en Puerto Rico y Playa de Mogán. Como todos saben, todos los años conmemoramos el Día Internacional de la Familia. Concretamente, el próximo 13 de mayo realizamos actividades para las familias en el pueblo de Mogán. Vamos a tener en la Plaza Sarmiento y Coto, en este caso, actividades a partir de las 4 de la tarde con hinchables, talleres y fotocall. Y luego, en lo que es la Casa de la Cultura, el Mocán, vamos a dar el concierto de Superabuela. Para el concierto es importante sacar la entrada en www.agendamogan.es y además decirles que, a pesar de hacerlo en Mogán Cascol, vamos a poner transporte gratuito para aquella persona, familia que quiere escribirse y que no tenga, en este caso, medio de transporte, que tiene que llamar al 928 15 88 00 extensión 5101 e inscribirse en el transporte. La guagua sale de Terguineguín y va a tener parada en Puerto Rico y en Playa de Mogán para aquellas familias de esa zona que quieran subirse en la misma y tendrá tanto ida como vuelta. Animarles a las familias a que, de alguna manera, compartan con sus hijos una actividad lúdica como esta, que está pensada para pasar un sábado, porque es un sábado agradable, en el que tener una actividad diferente para participar toda la unidad familiar. Les invito a estar ahí presentes. Pasamos ahora a conocer las principales noticias regionales y nacionales de la mano de nuestro compañero Adrián Jerez. Muchas gracias, compañeros. Arranca de manera oficial la campaña electoral y lo hace con el primer debate en el que participan los principales candidatos de los partidos políticos a presidir el gobierno de Canarias. Un evento organizado por la cadena SER y Tiempo de Canarias y que contó con la presencia de unas 200 personas en el auditorio Alfredo Krauss que no quisieron perderse las propuestas de los cabezadelistas para el Ejecutivo Regional del Archipiélago en los próximos cuatro años, así como una visión de las islas que deja el actual Ejecutivo tras cuatro años en el gobierno. Moderado por el jefe de informativos de la cadena SER, Erick Pestano, el debate arrancó con un minuto de posicionamiento de cada uno de los candidatos a convertirse en el próximo presidente regional. Así, los candidatos hablaron sobre los retos económicos a los que tiene que hacer frente el archipiélago, la sanidad, la educación, las políticas sociales, la sostenibilidad y las relaciones entre el archipiélago y el gobierno central. Un debate en el que los partidos que formaban parte del Ejecutivo y aquellos que se encontraban en la oposición pusieron sobre la mesa la dispar manera de ver las políticas llevadas a cabo en la última legislatura con algún que otro desencuentro principalmente, en el que era el líder del Ejecutivo Ángel Víctor Torres y el secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo. El CIS prevé una victoria clara del Partido Socialista en las próximas elecciones, si bien señala que el Partido Popular continúa creciendo en intención de votos. La encuesta preelectoral del CIS señala que el PSOE ganaría los comicios en las islas con un porcentaje de votos que oscilará entre el 29,7% y el 36,3%, seguido por el Partido Popular con una horquilla de entre el 17,2% y el 22,8%. Coalición Canaria en este caso lo sitúan con un margen de entre el 13,2% y el 18,2%, unidas y Podemos con el 7,8% y el 11,9% y Nueva Canaria con el 4,7% y el 7,5%. Ciudadanos se hundiría pasando del 7,28% que logró hace cuatro años a la horquilla que se le pronostica ahora que estaría entre el 0,4% y el 2%. Y Vox, que hasta la fecha no ha logrado representación en el Parlamento de Canarias, podría duplicar o incluso triplicar su apoyo electoral en el archipiélago. Por su parte, Drago Verde es Canaria, la nueva coalición política que lidera Alberto Rodríguez, podría obtener un respaldo electoral que el CIS cifra entre el 1,8% y el 4,2%. El Gobierno de Canarias da luz verde al decreto que regula el teletrabajo en los funcionarios de la Administración Pública. El Ejecutivo aprobó este jueves este decreto que regula el teletrabajo, una modalidad laboral a la que solo se han acogido hasta ahora 3.250 empleados de la comunidad autónoma, lo que equivale aproximadamente a un 4,6% de toda la plantilla, según detalló el propio portavoz del Gobierno, Julio Pérez. No todos los trabajadores podrán hacer uso de esta modalidad. Actualmente, el número de empleados públicos excede los 70.000 y solo están teletrabajando esos 3.250, según señaló el propio Pérez. Los docentes, los sanitarios, los policías o el personal en servicios de atención al ciudadano son algunos de los profesionales que no podrán solicitar la modalidad a distancia. Tampoco podrán acogerse a esto los empleados que necesiten estar en contacto permanente con sus compañeros y colaboradores de trabajo. Pérez destacó que la importancia de este nuevo decreto, que sustituye al que aprobó el Ejecutivo durante la emergencia de la COVID-19, es mucho más simple y elemental. El Consejo General del Poder Judicial autoriza el refuerzo del juzgado que instruye el caso Mascarillas. De esta forma, autoriza la medida solicitada por la jueza María de los Ángeles, Lorenzo Cáceres, instructora del caso, según informa el propio Consejo General del Poder Judicial. En este caso, se investiga una trama de corrupción que supuestamente cobraba comisiones a empresarios para favorecerles en contrataciones públicas y concesiones de ayudas o para evitar las inspecciones y expedientes sancionadores. La medida de refuerzo consiste en la ascripción de un juez sustituto y un funcionario de refuerzo del cuerpo de tramitación procesal por un periodo de seis meses que empezará a contar en el momento de su efectiva implantación, según informan en la nota. La efectividad de la medida y la evolución de la situación del órgano judicial serán supervisadas trimestralmente por el Servicio de Inspección del Poder Judicial. El acuerdo será remitido al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con el fin de que pueda llevar a cabo las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a este acuerdo. Llega una nueva jornada de la Liga Smart Bank con la Unión Deportiva Las Palmas luchando por mantener ese liderato de la segunda división y el Club Deportivo Tenerife que quiere seguir escalando posiciones en la tabla. Este domingo será cuando el Club Deportivo Tenerife se enfrente a la Andorra a partir de las tres y cuarto de la tarde en un encuentro de igualdad entre ambos equipos. Los de Eder Saravia llegan con la necesidad de obtener tres puntos para poder poner tierra de por medio con los puestos de descenso y el conjunto de Luis Miguel Rami se espera ampliar su momento dulce tras dos jornadas consecutivas venciendo. Por su parte, la Unión Deportiva Las Palmas tendrá que esperar hasta las ocho de la tarde del mismo domingo para recibir en el Estadio de Gran Canaria al Villarreal B en un encuentro en el que los amarillos quieren defender con uñas y dientes es el liderato de la Liga Smart Bank en este tramo final de campeonato y el conjunto de Miguel Álvarez trata de seguir tomando distancia con el descenso y asegurarse la permanencia en esta clasificación. Además, se espera que el Estadio de Gran Canaria roce el lleno pues hasta este jueves las gradas curva y naciente ya estaban agotadas y quedaban escasas localidades para la grada sur del estadio. Ya en baloncesto, el Gran Canaria suma una victoria de mérito ante el Fuenlabrada y el Lenovo Tenerife comienza su andadura en la Final Four de la Champions League de baloncesto. El Gran Canaria cumplió con los pronósticos y se marchó de Fuenlabrada con un triunfo contundente y convincente de 81 a 97 que le permite asentarse en esa sexta plaza y seguir engrasando la maquinaria con vistas a la fase final. En realidades muy distintas unos y otros, los locales ya descendidos apenas luchaban por su honor ante un rival que fue en forma pese a su derrota en la jornada previa con el Basconia. El Lenovo Tenerife tendrá la posibilidad de revalidar su título de campeón de la Basketball Champions League en la Final Four que se disputará durante este fin de semana en el pabellón Martín Carpena de Málaga. Los aurinegros se enfrentarán este viernes al Japoel de Jerusalén con todos los jugadores disponibles, tal y como señaló el propio técnico del conjunto de la Laguna, Chus Vidorreta. Muchas gracias compañero. Y del deporte regional pasamos a hablarles al deporte local porque tras la victoria del club deportivo Ofe Marguín la pasada semana ante el Málaga, este fin de semana celebra un partido bastante especial y es que el sábado a las 5 se disputará el último partido de la temporada ante el Casereño, una fiesta de fútbol Gran Canario que los aficionados quieren vivirla de forma especial. Es por eso que desde el club piden a todos ellos que vayan al encuentro con una camisa de color verde para apoyar al equipo femenino moganero. Les deseamos toda la suerte del mundo para las chicas en este partido del sábado. Y ahora sí pasamos a hablarles del tiempo y es que esta mañana grabamos estas imágenes en el municipio de Mogán, concretamente en Mogán Pueblo. Ya lo pueden ver, cielos despejados, una leve calima en el ambiente que ya nos está dejando este fin de semana y también temperaturas más agradables. Conocemos la previsión del tiempo para mañana sábado. El tiempo para mañana sábado en nuestra comunidad canaria será en el norte de las Islas de Mayor Relieve, predominio de cielos nubosos con lluvia débil y ocasional poco probable, principalmente a primeras y últimas horas. En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos, predominando los cielos poco nubosos por la tarde. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en las vertientes sudeste y noroeste de las Islas de Mayor Relieve, donde localmente podrían darse ocasionales rachas muy fuertes. En la isla de Gran Canaria, en el norte, nuboso con lluvia débil y ocasional poco probable, principalmente a primeras y últimas horas. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso de las máximas. Viento del nordeste moderado con rachas puntuales que podrían superar los 65 kilómetros por hora en las vertientes sudeste y noroeste, así como en la punta oeste. En el municipio de Mogán, como siempre, cielos completamente despejados, luciendo el sol durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 17 grados de mínima y 26 grados de máxima. Tras hacer un repaso por internet, les mostramos algunos de los videos más curiosos de los últimos días vistos en redes. Los mamíferos suelen estar en periodos de hibernación cada año entre 5 y 7 meses. Esta etapa en la que el animal está sin comer, beber y orinar ni defecar generalmente termina coincidiendo con la primavera y con la subida de las temperaturas. Recientemente se ha hecho viral este video de un oso saliendo de su guarida tras hibernar. No por el hecho en sí, sino por la apariencia del oso que muchos internautas no han dudado en sacarle parecido. Tras la borrachera, yo levantándome todas las mañanas o tras dormir 10 horas seguidas, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de las redes sociales. Y miren este curioso video grabado por un parapentista en el podemos ver como vuela al lado de un buitre una especie con mala fama en el mundo de las aves. Sin embargo, este ejemplar es tan noble que incluso se llega a posar en los pies del parapente compartiendo vuelos juntos. Me da a mí que ese buitre en vez de amigable es un tanto perezoso. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy. Pero antes de despedirnos, queremos volverles a mostrar la imagen del día. Y es esa pega de carteles que empezó ayer a las 12 de la noche. y que da comienzo a la campaña electoral del próximo 28 de mayo. Muchas gracias por seguirnos. Nosotros volvemos el lunes con más información. Mientras tanto, que sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!